Hola, hace unos días una seguidora nos hizo una pregunta bastante profunda y a la vez también esencial para tener una mejor calidad de vida en el cuidado. Y bueno, he decidido hacer este vídeo porque estoy segura que esta misma cuestión ronda la cabeza de más personas. Y es saber qué acciones ayudan y cuáles no a que la persona mayor se sienta mejor. Bueno, yo soy Camila Ruy, creadora de Refrescame la Memoria y del método Serena, donde ayudamos a familiares y cuidadores a mantener la motivación de las personas con Alzheimer y otras demencias. Y esta motivación puede verse de diferentes maneras. Algunas familias notan que la persona mayor tiene más conversación, otras veces está más participativa, más animada, menos adormilada, otras veces con más predisposición a dar un paseo o incluso más atenta a lo que hacen los demás. En cualquier caso, podemos decir que una persona mayor motivada es una persona mayor que se siente bien. Y esto nos lleva a la pregunta de hoy. ¿Qué es lo que ayuda a que se sienta así y qué no ayuda? Me gusta mucho además este cuestionamiento porque es muy común buscar qué hacer para mejorar el día a día y centrarnos en hacer más y más. Pero tan importante como eso también es evitar lo que no ayuda o lo que no motiva o incluso lo que produce ciertos comportamientos difíciles. Es decir, es saber qué no hacer. Y me recuerda un dicho de mi madre que siempre nos decía que cuando no molestas ya ayudas bastante. Pero bueno, dicho esa parte, lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de ayudar a que las personas mayores vivan esta etapa de la vida con más satisfacción, independientemente de sus limitaciones, es que cada persona es única. Cada persona tiene su propia trayectoria de vida y por tanto va a tener unas preferencias y unos gustos que no necesariamente se puedan generalizar. Esto nos da además dos indicaciones importantes. La primera es que no existe una fórmula mágica igual para todo el mundo para despertar su motivación. Aunque veremos que hay algunos conceptos que aplicados de una manera estructurada pues nos van a ayudar a conseguirlo. Y la segunda es que tenemos que mirar a la persona. Tenemos que conocerla, entenderla, invertir tiempo en reflexionar y explorar estos gustos. También hay que tener en cuenta que en esta etapa de la vida suelen haber muchos cambios, ya sean por limitaciones físicas o cognitivas que pueden aparecer por alguna enfermedad o también por cuestiones, por aspectos más emocionales. Algunos incluso consecuencias de estos cambios en el desempeño de la vida diaria y otros que pueden tener que ver con la pérdida de personas queridas o con la propia inversión de papeles y responsabilidades que ocurre en el entorno de cuidado. Por eso, a la hora de pensar en su bienestar, en el bienestar de la persona mayor, hay que mirar un poco a toda la persona, desde el punto de vista físico, cognitivo y también emocional. De hecho, hay varios estudios en relación con los cuidados en demencia que indican que un entorno social que invalida o deshumaniza a la persona puede acelerar la progresión de la degeneración incluso a nivel cerebral. Sobre alguno de estos factores relacionados al propio entorno, he grabado un vídeo recientemente y lo puedes consultar para poder profundizar. Por eso ahora me centraré en algunos aspectos más emocionales que van a influir, que impactan en la motivación de las personas mayores, porque realmente mantenerse motivado no es solo una cuestión puntual de hacer más actividades o de participar más. Como seres humanos compartimos algunas necesidades que suelen ser comunes, empezando por las más básicas que son fisiológicas, como puede ser comer, dormir. Cuando estas necesidades están cubiertas, tendemos naturalmente a buscar unas necesidades superiores, como es sentirnos seguros, formar parte de algo, ya sea de un grupo, de nuestra familia, de nuestro entorno cercano, socializar. Y también queremos sentirnos valorados y realizados. Si paras a pensar en ti mismo y en las personas que te rodean, tanto en la familia, en la comunidad, en el trabajo, es muy posible que fácilmente identifiques situaciones que reflejan estos deseos que acabo de comentar. Por ejemplo, a quien no le gusta que le agradezcan su labor, o quien no se siente bien consigo mismo cuando ayuda a los demás, quien no se siente querido y valorado cuando es consultado y sobre todo tenido en cuenta, o el sentimiento de satisfacción que se alcanza cuando logramos finalizar una tarea. Por supuesto, también, ¿quién no busca sentirse más seguro, confortable y protegido? En general, todos queremos sentirnos realizados y tener un propósito en la vida. Es algo que compartimos, que está en nuestra esencia como seres humanos. Queremos tener oportunidades, contribuir a mejorar de alguna forma el mundo que nos rodea. Y las personas mayores, aunque tengan demencia, no van a ser diferentes en este sentido. Por eso, buscar en las actitudes y las situaciones cotidianas oportunidades para satisfacer estas necesidades que acabo de comentar, pues va a ser una de las claves para que la persona mayor se sienta bien. Y al contrario, ocurre lo mismo. Se pueden evitar las situaciones que van a actuar como una barrera. Por ejemplo, si la persona nunca es tenido en cuenta y se hace todo por ella, pues es muy posible que su confianza en sí misma se va a ver disminuida, no se sentirá capaz y, bueno, incluso puede sentirse como una carga para los demás. Sin embargo, cuando su opinión es tenida en cuenta, aunque sea en pequeñas decisiones dentro de un contexto seguro, puede sentirse partícipe e incluso valorada. Si no se tienen en cuenta sus fortalezas y sus intereses, es posible que una actividad, pues, o bien no le llame la atención y no quiera hacerla, o incluso si la empieza, es probable que, bueno, que se sienta frustrada, ¿no?, por no poder lograrla, ¿no?, ya que, bueno, es una actividad que no está acorde a sus fortalezas. Por el contrario, si la actividad, pues, está ajustada y la persona, pues, cuenta con las capacidades necesarias para realizarla, para lograrla, pues, se podrá sentir satisfecha. Y eso, sin duda, va a reflejarse en su estado de ánimo. Por supuesto, es un proceso en el que hay que entender también los cambios por los que está pasando la persona para identificar qué necesidades pueden no estar cubiertas del todo y, bueno, y así definir qué hará que se sienta mejor en esta situación y qué no. Por ejemplo, puede que se sienta insegura porque, bueno, porque no ve tan bien como antes, ¿no?, y que hay sombras por el suelo que le confunden. En este caso, ¿qué sería de ayuda, ¿no?, para la persona? Pues, bien, le será de mucha ayuda, pues, si compensamos sus limitaciones visuales, aportando más luz y mejorando también el espacio para que, bueno, sienta más confianza, ¿no? ¿Y qué no será de ayuda? Pues, seguramente, si intentamos convencerla o incluso acabamos discutiendo por qué tiene que caminar y tiene que moverse, porque eso es algo que es importante para su salud física, ¿no?, esta situación de discusión, pues, puede generar más malestar que beneficios. Por supuesto, la actividad física es esencial para la salud, pero primero hay que dar confianza, ¿no?, creando un espacio que la persona pueda tener esta seguridad y que también, pues, le invite a moverse, ¿no? Y eso hará que, bueno, que pueda desplazarse, moverse, etcétera, sin necesidad de este punto de discusión previo o a regañadienses, como nos soléis decir. Al final, es una forma de pensar y de ver a la persona y, bueno, para cada uno de estos pasos, pues, hay técnicas para pasar a la práctica, pero hoy he querido compartir en este vídeo, pues, estos aspectos más conceptuales, ¿no?, para explicar por qué actuar de esta manera. Así que, a modo de resumen, para definir qué ayuda y qué no ayuda a la persona mayor a sentirse bien, podemos guiarnos por estas características y necesidades que compartimos como seres humanos, ¿no?, mirando si las actitudes en el día a día están favoreciendo satisfacer esas necesidades o están actuando como barreras. Dentro de lo que ayuda, por ejemplo, ¿no?, puede estar entender por lo que está pasando la persona y cómo influye todo su entorno en ella misma y en su día a día, hablarle con respeto, darle posibilidades de elección, compensar algunas limitaciones, realizar tareas que puede lograr para evitar la frustración, fomentar su autonomía y su independencia, ¿no? En otras palabras, pues, crear oportunidades para que se sienta valorada. Por el contrario, lo que no va a ayudar, ¿no?, a motivar es discutir, que la persona no tenga la posibilidad, por ejemplo, de tomar decisiones, que se sienta una carga, que sea infantilizada, que tenga necesidades, pues, que no están cubiertas, que su entorno, pues, no esté adaptado a sus capacidades, o, por ejemplo, que no tenga oportunidades de interacción y que no se pueda desarrollar su autonomía. Y, bueno, espero que todas estas ideas te aporten mucha luz y, bueno, también te animo a ver los últimos vídeos que he publicado porque podrás profundizar también en cómo llevar a la práctica muchos de estos conceptos en varias situaciones cotidianas. Y antes de despedirme, quiero invitarte al taller online gratuito que daré el próximo 3 de marzo para enseñar los pasos iniciales para despertar la motivación de las personas mayores con Alzheimer o con otras demencias. Puedes participar reservando tu plaza de forma totalmente gratuita en el enlace que dejo, pues, en la descripción del propio vídeo. Y, antes de nada, deja un comentario en este vídeo y cuéntame cuál aspecto es el que tienes más dificultad a la hora de motivar a la persona que cuidas. Me encantará leerte y poder ayudarte mejor en los próximos vídeos. Un abrazo enorme y te leo en los comentarios.